La palabra el diputado Dalío Martínez. Gracias, señor Presidente. En principio, adelantar el voto positivo a un proyecto de ley que a mí no me pone contento, señor Presidente, de la manera que se dio y se discutió. La verdad que es obvio que si no cortamos el negocio del cual son parte y socios de las barras, no vamos a resolver el problema de las barras. Y en esto, a través de suyo, señor Presidente, le hago un desafío a los 257 diputados que hay acá, a ver cuál me asegura que con esta ley vamos a resolver el problema de las barras. Ponga la fecha que quieran poner. El pueblo esperaba mucho más de la discusión de esta ley. El pueblo espera mucho más de este Congreso porque entiende que con las leyes va a resolver los problemas. Pero nosotros nos dejamos prestar a un show. Nosotros estamos hoy aquí sentados, señor Presidente, porque la Ministra Bullrich cancherió y dijo que si organizamos un G20, que no vamos a poder organizar un superclásico. Y no pueden organizar un superclásico. No pudieron organizar un superclásico. Entonces había que salir corriendo a tapar la macana. Y para eso tratamos un proyecto de ley con una sola reunión de comisión, señor Presidente. Un proyecto de ley que ingresó y en 20 días tenía que tener media sanción. Y sin embargo, por ejemplo, tenemos la ley de alquileres que ingresó en el 2016 con dictamen el 16 de octubre del 2018 y no la estamos discutiendo. Pero para esto había que prestarse a este tratamiento exprés de una ley donde hay muchos interrogantes. No hubo invitados en la comisión. No sabemos qué piensan los clubes. No sabemos qué piensa la AFA. No sabemos qué piensan los fiscales que investigan a los barras. No sabemos qué piensan los periodistas especializados en la investigación que investigan esto. No sabemos qué piensan las asociaciones. No sabemos qué piensan las vecinales de los barrios donde hay estadios. No sabemos qué piensan los familiares de Martín González, 20 años, muerto a piedrazos. No sabemos qué piensan los familiares de Manuel Balbo, 22 años, lo tiraron de una tribuna. No tenemos idea de qué piensa la familia de Sergio Rodríguez, 19 años, que lo mataron de un tiro. Y usando los números que hablaban recién, no sabemos qué piensa ningún familiar de las 300 y pico víctimas. Porque había que sacar esto para tapar la canchereada de la ministra Bullrich. No le preguntamos al expresidente de Boca, Mauricio Macri, que cuando era presidente transfería jugadores en una cuenta abierta en Panamá y financiaba barras. Tampoco le preguntamos, no le preguntamos a nadie. Había que sacar la media sanción. Entonces yo no estoy conforme con esto. El pueblo y la sociedad esperaba una mejor ley. Esperaba mucho más de este tema. Como sigue esperando de un Congreso que tiene que tratar rápido y mal, como hicimos con los fondos buitres. Había que pagarle rápido y caro. Y hoy hacemos lo mismo. Hay que discutir esto para tapar la canchereada de la ministra Bullrich. Y sin embargo tenemos muchísimos interrogantes. Creo, sin lugar a equivocarme, y le vuelvo a decir, cuál de los 257 diputados me puede asegurar en qué fecha va a estar resuelto el problema de los barras con esta ley. Ninguno, ninguno me puede decir eso. Entonces, para terminar, señor presidente, espero que el Congreso discuta estos temas con mucha más seriedad. Y no es que no han tenido seriedad a lo que los discutieron. Los del oficialismo los apretaban y los apuraban para que salga esto. Y los de la oposición se sentaban o no sentábamos a discutir con la celeridad para cubrirle la espalda a la ministra que el presidente necesitaba. Para terminar, solo quiero decirle esto. No es una ley para el interior del país. No sé si es una ley para la capital. Lo que estoy seguro es que es una ley para el show mediático y que siga pasando nada. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.